hola gente de youtube que tal como están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de sonic force speed battle gente esta vez vamos completando las misiones de nuestro equipo sonic así que vamos de una vez directamente a completar esta misión que acabamos de desbloquear aquí usa strikeout con éxito cuatro veces bueno esta es una habilidad o este es uno de los poderes de nuestro personaje de sonic así que vamos de una vez a la carrera lo vamos a utilizar a él a sonic golpeador una skin o diseño de este evento prácticamente de sonic que me gusta mucho que se ve muy bien eso nadie lo puede negar y vamos a ver qué tal nos va en esta carrera a ver nos enfrentamos a jugadores con menor nivel de estrella y igualmente con personajes de menor nivel así que no deberían ser ningún problema y debemos darle con este ataque cuatro veces ok bueno aquí ya no lo quitaron y joder no le di a nadie pero bueno me están deteniendo mucho que pasa ahí estoy cayendo en todos los ataques de ellos ahora la confusión de bueno ese tipo de confusión de silver bueno es que quería hacer el sonido que hace cuando uno pisa esas zonas de aceleración ese sonido pero bueno vamos de tercero bien le pegue a silver le di a silver por lo menos le dimos a uno pero bueno no estoy escribiendo nada por eso es que estamos de cuartos una pésima carrera aún así lo importante aquí es darles con estos ataques como ven que hasta estoy cayendo en mis propios en mis propias trampas pero aquí tenemos una ahí si la dimos la dimos la dimos ponemos esto le dimos primeros primeros terminemos de primeros que de verdad no pensaba quedar de primero en esta carrera porque pues ya habían visto cómo veníamos y ellos pensé que me iban a tomar ventaja aún así le dimos tres veces al final utilizamos muy bien nuestras nuestras nuestros poderes y nos resultó muy buena esta carrera miren completamos bueno por lo menos de las cuatro veces dimos tres así que solamente nos queda acertar una más que es la que vamos a completar ahora y esto es lo que pasa en este juego gente aquí no te puedes dar el lupo de equivocarte una sola vez cuando vas de primeros porque te equivocas y te pasan todos y pues terminas de último es lo que sucedió ahora ellos cayeron en mis trampas igualmente ellos también pusieron así que terminaron de caer en ellas y ya vieron cómo terminaron las cosas ok bueno vamos en esta a ver qué tal nos va no recuerdo qué tan buenos son estos jugadores jugadores a ver aquí estamos aquí de una a ver bueno no le dimos a nadie falta nada más golpear una sola vez imposible que aquí no lo logremos aquí a le dimos fue con él fue con él bueno los obstáculos de hielo pero no le dimos con este a ver aquí le dimos pero no sé si cuente será que si cuenta le dimos pero es que le dimos pero tenía puesto su escudo así que por esa razón es que bueno tampoco le dimos a esto estoy dudando lo que sucede ahorita con ese omega porque le dimos pero tenía puesto su escudo así que no sé si de verdad llega a contar bueno segundos terminamos en esta carrera vamos a ver si cuente hace el golpe que le dimos a él no perdimos puntos aseguramos y bueno parece que no si no arriba no apareció la misión completa así que de nuevo nos toca volver a hacer otra carrera más miren si exactamente eso no contó por qué porque traía puesto su escudo omega según vemos entonces lo que necesitamos es que es hacer daño es hacer daño prácticamente detenerlos al al otro personaje detenerlo así que vamos a ver qué tal nos va en esta solamente aquí no superen trofeos y en nivel de estrella el pri el que va a deber bueno el pre clasificado de primero podemos esta vez acertar por lo menos en alguno ok tenemos tres aquí a ver imposible que no le demos joder no le dimos a ninguno las esquivaron todas pero seguramente fue de pura suerte porque es casi imposible esquivar 3 3 ataques así bueno aquí nos congelaron no son problemas y nos están pasando vamos de terceros esto no nos conviene porque hay joder cuánto cuarto sí cuarto bueno esta no fue nuestra mejor carrera y nos acaban de pasar y es en serio se pone ese nombre como se va a poner bueno no sé si vieron a mí no sé si alcanzaron a ver el nombre lo pueden detener para ver el nombre que tenía que quedó de tercero pero bueno vamos a ver si esta vez y nos si completamos esta misión se nos está complicando draco fire pro bueno el segundo también tiene más trofeos y la última tiene mayor en el personaje el de mayor nivel pero el nivel de estrella es uno menos que el de nosotros así que así que es más rápido que nosotros todavía de joder no le dimos no le dimos a este si corre más rápido miren lo que delante va de nosotros todo por hacer el sonido el sonido que hace cuando uno pisa esos esas zonas de aceleración pero bueno vamos a esta vez y ya a portarnos serios a ver si logramos terminar esto porque nos estamos quedando en esta misión mucho tiempo y nos vuelven a dar con otra confusión esto nos modifica los controles pero bueno el efecto pasó rápido al parecer a ver aquí atrapamos este perfecto es el que vaya adelante creo que es el sonido clásico que traía así es el sonido clásico que traía menor clasificación y al quedar de primero esta vez va va a ganar muchos puntos bueno quedamos de terceros 32 puntos acaba de ganar draco fire que era el primero fue que perdió más bueno lo dicho no hicimos prácticamente nada nos dieron puros puras zonas de aceleración nada más necesitamos necesitamos ser a las las pelotas de béisbol para poder hacer los ataques pero no nos dieron nada debimos debí dejar de usar los los poderes para que se me acumularan los otros pero aún así no lo hice así que vamos en este ojalá en este si logremos terminarlo lo estamos haciendo muy larga de verdad 12 lo estoy notando y en este solamente bueno en este por lo menos deberíamos asegurar la segunda posición tenemos las bueno tenemos de momento ya y las pelotas de béisbol vamos de primeros pues de primeros no podemos utilizar ese ataque que nos mantenemos en la primera posición sirve de mucha ayuda nuestro escudo no atacan ellos no sé por qué deberían de estar atacando bueno y la acaban de lanzar eso y joder digo no están atacando y casi me dan con los con los remolinos bien seguramente vienen aquí detrás mío si vienen aquí detrás mío porque están activando los sus poderes a ver si hay joder me acaban de dar no creo que esto me termine de tener mucho para que ellos me alcancen no creo así que bueno terminamos si venían detrás de no si venían detrás de nosotros miren tenían ellos dos y el otro pues si demoró más matthew pero bueno igual estando de primeros poco podíamos hacer uso de de ese poder para completar esa misión pero bueno pero bueno ahora sí ya ahora sí ya vamos a terminar ahora sí ya en serio de verdad vamos a terminar esa misión así me toque estrellarme a ver tienen menor nivel si igualmente menor nivel de estrella sí si sigo normal lo más probable es que quede primero yendo yéndome adelante pero en este caso voy a voy a estrellarme si voy de primero para poder si ok bien a ver demos aquí perfecto le dimos le dimos le dimos y esto quiere decir de que ahora sí ya por fin terminamos esta misión ya la tenemos totalmente asegurada lo único que tenemos que hacer aquí es asegurar ahora sí la primera posición porque ellos al ser de menor nivel si nos llegan a si me llega a ganar uno por lo menos me quitan puntos así yo quede de segundo pero igual ellos no están atacando ni nada creo que no vienen cerca le estoy sacando bastante ventaja ya por eso por aquí no me preocupo ya se acercaron si se acercaron bastante ahí en esa parte ok pero no esto ya está terminado y primeros ok terminamos de primeros ahí recién va llegando Matthew el de hace rato el de la carrera de hace rato que quedó de último ahora quedó de segundo suma buenos puntos también nosotros la verdad nos da igual la cantidad de puntos que sumemos aquí lo que queríamos era completar la misión y ahora sí ya apareció acá arriba de que por fin la hemos completado pensé que no le iba a dar nunca a nadie a ver este cofre que recompensas nos tiene 8 amys y 8 sonic ok bueno normal lo normal vamos a acelerar este de una vez a ver que nos pide esta vez nos dice que terminemos batallas con 70 rings ok bueno vamos a dejar de utilizar este personaje y vamos a utilizar nuestro confianza poderosísimo knuckles personaje que es mi favorito en este juego es el único que tengo al máximo nivel y que siempre confío en él hay a ver en la clasificación de trofeos estamos bastante similares pero es más rápido él y me acaban de golpear a ver tomen bueno le dimos a uno por lo menos ahí y activemos esta pista me gusta bastante por estas zonas de aceleración por aquí igualmente ahora que pasemos más adelante hay partes bastante buenas en esta pista es de mis favoritas eso sí bien acaba de caer de nuevo sonic ahí vamos de primeros creo que llevamos cierta ventaja no creo que nos alcancen si no es que nos estrellamos y y bueno acaba de notar algo de lag vamos un poco de lag así que tenemos problemas estrellémonos por aquí porque creo que tenemos que terminar con menos de 70 bien no recuerdo bien la misión pero creo que decía que teníamos que terminar con menos de 70 o más no sé ay joder era con más de 70 sí porque no me apareció acá arriba la misión aunque sea una completa sí pues eso ya veo que si era justamente eso lo que pasaba aquí necesitábamos terminar las batallas con más de 70 rings y yo perdiendo los porque llevaba más de 70 yo creo que hubiese terminado con los propios 100 todos tienen más de 4000 trofeos bueno la verdad eso es que me da igual y terminar con 70 rings también es fácil lo único que debo hacer es recogerlos todos así vaya de último eso no eso no es ningún problema ok nos están poniendo bastantes trampas pero justamente vamos por el carril que siempre debemos ir para no caer y si 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 lo estoy notando un poco de lag el fuego por aquí ay joder falta que esto ahora me vaya a arruinar la partida esperemos y no a ver vamos de primeros asegurémoslo con el escudo aquí no creo que vengan cerca pongamos ahí excelente cayó bueno aquí aseguramos ya la primera posición primeros 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 bien primeros ok terminamos de primeros más de 70 rings completamos ahora sí parte de la misión la primera parte porque son dos carreras que tenemos que terminar con más de 70 rings y bueno ahí ya la pudimos ver que ahora sí apareció arriba del equipo sonic ahora sí vamos por la segunda necesitamos terminar esta batalla igualmente con más de 70 rings y que no nos lo vayan a arruinar bueno aquí somos el de menor clasificación al parecer igualmente de menor nivel de estrella ellos son mayores no tienen más trofeos algo me dice que no nos va a ir muy bien en esta carrera no sé por qué bueno posiblemente terminemos de últimos pero bueno aquí lo importante es completar estas misiones ellos son más fuertes son de mayor nivel aún así vamos a darles batalla seguimos de primeros por lo menos bueno y esperemos que el lag también nos ayude ok acaba de caer en nuestra trampa pongamos las minas pongámoslas aquí estas minas vámonos de nuevo caen en nuestra trampa perfecto vamos de primero si ellos deberían de tener mayor velocidad porque es un mayor nivel de estrella aún así pocas veces hemos caído en sus trampas nos estamos poniendo muy bien el escudo y estamos evitando los obstáculos perfecto primeros a ver primero 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 muy bien segundo acaba de terminar este sonic clásico tengo 26 puntos y terminamos esta misión aquí ya creo que la completamos exactamente completamos la misión nos dan un cofre dorado bueno esto ya da igual bueno este cofre es de primer lugar diré así que vamos a ver cuántas tarjetas ahora nos dan de nuestros personajes si estamos más cerca de desbloquear a Amy bueno nos dan 6 cada vez más cerca de desbloquearla y más para subir de nivel a nuestro sonic golpeador así que bueno gente yo creo que ya estaríamos dejando el vídeo por aquí espero que les haya gustado si es así no olvides por favor dejar tu like y suscribirte a este canal para no perderte de nuevo contenido ahora sí un saludo del poderosísimo sonic golpeador se despide yo wolf hasta la próxima bye